Hola a todos ustedes, he seguido con la verdad de ustedes, he seguido desde acá en el radio, he seguido en su proceso, con el cambio, con el tipo, con la iniciativa, he seguido a ustedes en el que nos, porque no tenemos más corazón, de tiempos, de fuerzas, para hoy poder presentar acá con ustedes y para ustedes. La verdad, el día de hoy, sobre todo, es para decirles muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las familias, a cada persona que, con su confianza, que nos entregó, su familia, sus memorias, sus experiencias, su historia con este barrio. Eso es lo más importante, muchísimas gracias a todos por estar ayudados. Pues pues, muchísimas gracias a una visita muy especial, que se nos ha dado en el que es increíblemente acá, que es la de Rogelio. Buen día, mil bienvenidas a los dos, 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 a los dos. Y hoy, ella trabajaba en 5 veces, cuando era una jovencita, hace mucho tiempo, y ella, 74 años, y ella, 74 años, y era el ciclo, ¿no? Sí, claro, en el que pasa con su historia. Pero para nosotros es muy, muy, muy especial estar en la obra cuando no llegué a otra vez. Eso es, y una sorpresa como más importante para todos nosotros, en general, a morir con mis hombres. Y hay otra noticia que quiero compartir con ustedes, para ver si necesitan, acá necesito a Berliza y a Luz. Y saber, transgresivamente en este caso, en San Andrés, en San Andrés, ahora pueden estar por favor ven acá, y con ellos también, por favor, los españoles. Con el gringo de Siloé, no están apertecados. Y en toda esta bandera, los niños me lembran que ven acá, hay una sola foto que no hace Siloé, es eso. Se nos coló, y nos coló a foto de la pala. Exactamente, ahí dice, pero una foto que dice, yo, 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 en el momento de casarse en San Andrés. ¿Dónde están los dos? ¿Están les comprendiendo? Bueno, ustedes, que vamos a hacer un ministro de Ciudad de México. A Polo, 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 también. ¿Qué? Eh, otra persona que viene acá en este momento es David. No sé quién quiere, pero yo creo que es muy importante conocer el trabajo. Sí, David, y si es Joséo, eso es muy bueno. ¿Y David es un talco que va a llorar? Vamos con el invitado. Ay, voy, voy. Llegamos, llegamos. ¿Dónde fue, dónde fue? Vengan para el campo, por favor. Sí, miren, yo le digo, ¿sí o qué? Estaba listo, estaba listo. Es la de más, es la de más, mira, a ver. Va, eso, ahí. Ahí está. Se empezaron a escondidas, patrán que los... Es una de las que no se han ido dado también con el libro. Pues Isabela, yo creo que Isabela, Isabela hace años, empezó a descubrir con nosotros el Unibail en uno de los primeros celebrados que hicimos juntos con Marío. Y Isabela, ese sí o qué? Y volvió al barrio cuando era ese amor que lo tiene tan menos despacio. Algunos tendrían que morir a pagar la chica. Y le decías muchísimas gracias a todos los que están ahí hablando acá. Hablando aquí cuando era de la logística, de la música, los que ustedes han dado, al equipo de dirigidos que están todos con la logística, hoy acá el vivo de los genitos. Acá la gente que está acá apoyándonos cuando hacen la logística y en este momento ya se hace la logística. muy bueno. Eh, pues venía, te hagan grabar un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes. No sabías, cuando se hagan a ver. ¿Alguien? No. Arrimelo un poquito el micrófono, ahí quiere, arrímelo. No. 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 ¿Qué estoy, no? Realmente, le siento feliz por estar nuevamente en una actividad de Zimbue. No, no, pero si no, a Zimbue ha crecido, ha crecido a la migón, ha crecido con el mundo de sus formadores, de sus amigas, de las personas que en mucha voluntad han trabajado y siguen trabajando. La parte mía lo respondería a un grupo de decarios de la Odea, de diferentes profesiones, que vivieron para hacer un trabajo de corazón con la voluntad y deseo de cada uno que en los poblados. El invierno de hoy, le damos a hablar, pero para no demorar con mucho, desde ahí se formaron comités de vecinos, voces conas. Cada comité llegaba en nombre del país, de los jóvenes y señoritas y señoras que estaban trabajando aquí, resultó muy interesante, porque exponían sus problemas, sus necesidades, sin establecer prioridades, se reunían con nosotros, comentábamos el tema y veíamos dentro de las autoridades quiénes podían trabajar con ellos. Esa fue la parte más interesante, porque se reunían con unidad, con autoridades y con profesionales extranjeros que venían movidos con el entusiasmo de mejorar un barrio, este barrio por 590. Para nosotros se lo era todo, mañana, tarde y noche, dedicado a la propiedad, por 590. Lo que no puedo decir es que es mucho, muy amplio el tema, pero me encanta ver la asistencia que ha tenido esta reunión, presentando el libro que las personas que han trabajado en esto hubiesen querido hacerlo mucho más grande, más voluminoso, haber explicado mucho más todo lo que se ha hecho. Pero por algo se ha descomenzado, a lo mejor, va a cumplir por ahí un segundo libro de si no. Y también podré venir. A la casa de la que me gusta, me gusta, me gusta. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Muchísimas gracias, querida, por su palabra. Y me da mucha felicidad y mucha felicidad que 60 años después de esta primera visita de con ella, ahora ustedes confían otra vez en los extranjeros. Muchísimas gracias a todos ustedes, a cada uno y a cada una, por esa confianza, por abrir las puertas, por en alta, a Andrea y a mí, a escuchar sus historias, a recordar sus experiencias increíbles, y a hacer este mundo como tú más pequeño y a la visita más grande. Ampliamos el mente y ampliamos nuestra perspectiva, y a la misma vez a sentimos acá como si fuera en nuestro hogar. Yo le digo que maestra es algo que nos convocan a todos, que nos convocan a todos, nuestro amor, por serrán y por su dueño. Bueno, es ahora pues. ¡Bravo! Y la máscara, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 Realmente hay un instante que sí, el libro, el libro que estábamos escribido, que llevamos a cabo ese proceso que tenemos desde hace más o menos 4 o 5 años. Porque era muy bien cuando comenzamos a ver, estuve en la primera universidad, cuando todavía estuve en las universidades, en la segunda universidad, perdón. Y tenía la idea, a tener la idea, algún día vamos a ser un libro, con esas fotos, las primeras fotos que nos llegaron a un archivo que nos va a encantir. Aquí dirías Camargo, así impresor. Y empezamos así, David siempre nos dijo, no, en el barrio no hay más solos, porque hicieron una convocatoria para buscar más fotos, y David dijo que no, no hay. Porque la gente no tenía el poder, el poder adquisitivo, la cámara, etc. Pero bueno, nosotros insistimos en cada vez más, y la gente que llevaba el barrio. Es decir, ustedes saben, la comunidad que llevaba mis marios, y mujer no le fue muy bien, no le fue muy bien, no le fue muy bien. Entonces ya era, me llamó, yo agarimé, insistí, etc. Y aquí vamos a diferentes casas, buscamos el libro, pues esa época, etc. Y así ya era, y así era, y así era, y así había otros. Pero también supe de que alguna cosa, en la nuestra plástica, en la pared, después salió un fotógrafo, que se abrió el archivo, después había algunos familiares, el agente, etc. Y eso era emocionante, es una cosa violento, hay unos familiares, una cosa bonitima, también. Y luego veo a Marta, y luego ahora el rey salió un periódico, eso para mí era lo máximo, una confianza, no sé si lo merece o no, pero... Pero todos los tiempos, intenté le contarlo a otra amiga, a Laura, a su hija, y después a Marta. Y Marta me dijo, ¿ah, el sábado no voy a estar a la casa, pero ¿cómo es a mi mamá? Y uno de ellos le da una casa y le prestes a que dale, ¿sabes lo que quieras? Y lo pensaba, ¿sabes? Es como, fíjate, ya lo he encontrado, le viene a invitarme a Alemania y le digo, ¿ah, los memos? Y mira, está, que está la buena salida, ¿sabes los dos? Bueno, y yo eso os voy a hacer, pero... Y esa confianza y esa resumia de sus papados, y me hace que me regaló, era impresionante, y obviamente con Ani, con David, con Isabel y tratamos acompañando todo el tiempo y cada foto era un tesoro, es decir, yo estoy muy bonito en esas fotos viejas, no sé pero cada foto descubrimos cositas, no sé, el teatro del Belén, no descubrimos ninguna foto pero había una moto aérea, y después la resolución, y allá aparecían y bueno, nosotros era un tesoro porque ya conocimos el sol en el siglo XX la memoria visual hasta necesitar la foto para que sepa, construimos un archivo de 4.500 fotos fíjense, la luz dijo que no era nada y en el momento empezaba saliendo más años de cifra, obviamente, que fue a cifra tenía más tardes a otros, estaba desde la Argentina, ahora en Brasil y me encontraba el hijo de Alex Pryde, que también era antigenio de esa época, etc. y es que también se nace en la museo de Rusia, como se lleva es impresionante a los archivos de la que llegamos y a la situación de la que vivieron los años cuarenta, cincuenta, la población y el crecimiento del barrio, a todo aquí y el crecimiento del barrio, a todos los años cuarenta, cincuenta, 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 cincuenta a todos los años cuarenta, cincuenta, 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 a todos los añosmodo' y a todo, dentro de los años cuarenta y cincuenta y le dormeיים se llevan todo en cons influence pero eso es algo muy especial y ese acceso a ese espacio privado que la gente abre la puerta y tú te sientes y las personas muy familiares y cuentan todo eso es más que especial y bueno, también ganamos muchos más amigos que no son populares porque fuimos varias veces no solo bien vinieron a una familia sino que fuimos a confianza después uno va con la cámara, con el scan después uno va otra vez para recoger los relatos y los scans después uno va también para probar el machote los relatos están bien las fotos así de dulce con el machote y después lo aprobamos otra vez 4 o 5 veces insistimos no siempre con las familias y no sé si hubieran padres con café con un poquito o algo y bueno, es... mi especial, mi agradecido a todos gracias gracias a ti gracias a ti con este libro y ahora logramos y les agradezco muchísimo y gracias a todos y las personas más que muchas que antes y la... este libro junto viene la mamá con el día cuando sigo y desiste y sigue desistiendo y estamos apostando para una semana de los cerdas y así de bien ¡eh! ¡qué hambre! es una Orozca que huyó ya ¡ah sí! Orozca Castellón ¡ah sí! la familia de vosotros no sé no también no lo han dicho pero es que Castellón era un fundador del barrio Díaz Camacho allá ha habido la administración o sea desde la iglesia y allá también estudios y yo creo que es un proyecto a veces me llamo de una parte como tú dices pero como me descansa a ti también es de saltar y es de acá entonces en los ojos también viene a salvaguardar la memoria del barrio porque sabemos que también alguna gente se va del barrio se va del barrio se va del barrio y todos están tan sustentos como el pueblo que está y es de acá en el barrio sí o sea eso fue el hombre porque no es así que también se fue la psicografía se fue la... se fue la... la memoria visual Osa Castellón murió ahora como veinte y pico de antes arriba pero su familia ya mantiene su hija estamos como escalando con ella entonces los brazos siguen con esta familia también y bueno sí me molen también a estas personas que se han destruido de nosotros y las que no me siguen estudiando pero bueno eso sí es bueno muchas gracias que no me siguen yo creo que no tengo en el discurso Juan Andreas que la resistencia es un tema clave tanto en el relato del miedo como por el barrio de su muerte ¿cierto? aquí hay un rendimiento que nada se logra si no estamos unidos si no confiamos en nosotros mismos y si no nos hemos juntos porque hay que cambiar la cosa muy importante de la verdad que hay que ver ahora quiero presentarles a otra persona yo creo que es una persona con más paciencia que yo he conocido en mi día ahí está Sara Sara tenía que escuchar mínimamente mil veces que no dudaba es esta última canción segura ya no está cambiando nada y siempre mínimamente ustedes pasan a la gran cualquiera no es nada que tengan hay que mirar otra foto hay que cambiar otra cosita cada vez encontramos otra foto mejor vamos a mirar otra nos vemos Sala nos hizo toda la llana más sobre el libro que le dices en el libro con el tabla de arte que es ahora cuando se hace escondido también aquí ¡Ana! ¡por favor! Sala es la persona de la 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 a todas las personas que hicieron parte del proyecto a Dani y a Andreas por incluirme en el proyecto fueron de diseño casi dos años en los que trabajamos y estoy muy feliz de ver el resultado final y de ser parte de ese proceso de memoria para un barrio tan importante como lo he sido para cada uno entonces gracias a todos no necesitarse conmigo a ti todos los que estamos acá necesitamos acá mientras el último tema no necesitarse conmigo el libro, la creación del libro no necesitarse lo que aprendimos con esos trabajos que son con un papel no tenemos ninguna financiación no tenemos como ninguna no tenemos como ningún tesoro pero nosotros encontramos si obtuvo esos inicios con las uñas con el apoyo y cada persona que participa en ese proceso no hay precio de estar el libro con 24... eh... 24... ¿qué es lo que se llama? ¿a qué 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 es lo que se llama? el libro lo vamos a... a la hora de la grabada porque queremos que cada uno tenga su libro ¿quién puede dar algo? su pueblo que no quiere no es nada más porque queremos que realmente cada uno se va a dejar en nuestro proyecto ¿o qué es lo que se llama? ¿a qué es lo que se llama? ¿a qué es lo que se llama? un pedaño de todas maneras así que le permite el público ese es el presidente la película y además el libro le iniciamos hace un video 4 o 5 años de dos de las paredes es más mi abuelo era el tercer 2 cuando ellos estaban en la texturía y ahí ya habíamos empezado a trabajar algunas fotografías y como dijo Andreas yo tenía algunas fotografías pero yo estaba ya imaginando que sin lo demás iba a marefotar porque las estaban muy cortadas y mandaron revelar el rol como lo está imagínese era costosísimo Polo es uno de los fotos que tiene una fotografía de un día porque tiene su cabalita y hay una fotografía que se aportó al libro la de la primera Polo de joven a la de la trabajando ¿qué ha sido una de las de esa Polo? la de la lista de libro ¿oriental? oriental, la señora oriental y muchas de las fotografías que están ahí son de Polo bueno, todo el mundo ha portado doña Rogeria, para los otros es un placer que esté aquí o alá en el próximo libro porque sigue esta edición tenemos mucha autografía esas fotografías que ven aquí no la van a encontrar en el libro autografía no está dentro del libro hay muchos como dijo Andrea lo importante de esto es que tuvo un proceso de memoria y lo más chistoso es que estamos hablando el título no me lo pusimos ahora por el pago no, para nada ya lo hemos trabajado bien más tuvimos que con Andrea negociar con la administrativa de lo ya en preso para poder poner la última fotografía que es la que está atrás que dice si yo resiste es la única fotografía de estos días y insisto en que yo era un ingenuo en el que podíamos suscribir fotografías obviamente gente con esta cara que yo tengo y salir de aquí la gente no iba a tener confianza para el programa de fotografía porque ya que me las iba a robar o porque pronto iba a hacer negocio con ellas pero entonces yo le dije a a alguien que pusiera la carita de extranjeros porque aquí todavía aquí todavía nos derretimos con los extranjeros ¿cierto? aquí creemos que los extranjeros son superiores a nosotros ¿si lo entienden? perdón la expresión que cagan más arriba que nosotros todo eso y entonces había que aprovechar eso entonces una vez le llamo a Andrea y era en la guardería la hermana Salta al cabo peleando por un nivel de edad y ella ni quisiera que nos quiera hasta confiarse en el fondo ella pidió fotografías porque ellos tenían y tenían mucha plata y entonces ¿vos qué? ¿qué? ¿sabes? 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 Tomás Tomás y bueno ella con Tomás que es todo pedido usted y donde la moja sí, sobre la donde la moja y la moja no solamente lo recibió en las puntas siempre lo comía y así está con los diferentes vecinos y una anécdota con la señora ella es la hija de uno de los dueños de una de las minas de carbón de Siloé que se llamaba el diamante el diamante ¿sabes? 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 el diamante ahí hay una cosa muy chistosa ellos tienen fotografías por lo menos de 49, 48 y todavía tienen la cámara con que el papá tomaba las fotografías y está nuevecita nuevecita la cámara ella la tiene allá en la nave hasta la factura la tiene siempre una cámara de mano como esas cosas chistosas entonces no está mal aquí que el varón es el más loco el del alfacón no está por acá ahora entonces muchas años en otras y claro yo alguna vez tomaba fotografías detrás de las fotografías para registrar pues el tema de esa memoria porque todas las veces como dijo a mí esto no fue el municipio comunista que nos dio esta plata para eso el municipio comunista vino 5 años después de mi museo y cuando estuvo en el museo él trata de por ahí este estilo de perdido 11 mil de todo el estilo en 2 segundos le perdió 12 mil de todo que le iban a dar la famosa liendra a ese porque lo comunicara con el y este está Luisito allí y le dice Luisito que la liendra que la no contigo él no dice nada se queda callado pero en la segunda llamada este le dice la liendra y él va a coger el celular pero este le dice no ese comió el y yo grabé eso no sé quién lo grabó y eso volvió viral y el equipo dijo que si que alguien contactara a Luisito le da 2 millones de pesos y si alabas con Luisito le da 10 teníamos ahí para la primera cuarta y quinta línea para limitar el mundo entonces yo es de todo entonces la anécdota es que en el museo Luisito se enfoca a la ciudad al mismo de Siloé y aquí está Alejandro Martín que es todavía seguir siendo el curador de la tertulia o ya te fuiste lo sacaron precisamente por la atención de todas las las así son los ricos así es la burguesía y entonces Alejandro en este mismo proyecto fotográfico viene con un grupo de una fundación alemana con artista con artista y entonces yo lo primero que tengo la ruta es que aquí si ustedes son curadores de arte aquí no les damos tanto porque el amor de Siloé no tiene no tiene estética la estética que tiene el pueblo de artista que se ve como a ver palma aquí que ve la luz y trajada que o nada entonces resulta que Alejandro llega al museo y se enamora de las cosas de ese exorbe que había allá y de esas cucarachas que caminan por todos los lados es un museo de los ojos ¿cierto? no quiere decir que todos en Siloú vivimos en medio de las cucarachas pero la mayoría sí vivimos en medio de las cucarachas entonces resulta que Alejandro nos invita que vamos a la tertulia mismo no ni miércoles este museo popular no va para la tertulia todo un museo burgués y él se ríe un poco y ya ni Andrea son los que los convencen después de los reuniones valida de la tercera hablamos con el cobrejo de que la tertulia habían robado el carco del burro que era el carco donde nadaban los ricos y los pobres y allá el constituyente adrino y el pedo de Alejandro quería pelear y dijo sí, sí tiene razón tiene razón y seguimos hablando hasta que negociamos bueno a la entrada a las cosas del museo de la tertulia del museo del popular de Siloúl de la tertulia y bueno entonces la entrada es gratuita allá cobra pero ellos lo permitieron le tendría que haber un letrero que dirá que la entrada de la tertulia segundo no se permitía la fotografía es una obligación hacerlas se pueden jugar con los elementos con las piezas para la tertulia del burro y uno que era más duro era prohibir hacer silencio cuando el nuevo museo uno tiene que hacer el cargadito y con una vigilancia de la burro ya hay una cámara que está conectada tranquilo que esto no está conectado obviamos en ti bueno entonces llegamos al acuerdo y Andrea se enfermó el primer día de creer por ver tan berraco y ellos allá en la tercera se inventaron y yo no creo cómo se hiciera la famosa sala de desinfección vamos a desinfectar esto y entonces había que subirlas y comenzaron a desinfectar y ahí participó viñamo aquí está mirá en el robo bueno partí para Lleraz y muchos de la Universidad del Valle trabajadores de la tertulia Ángel Reas Isabela Miguel y comenzamos y una tarde la segunda tarde yo no tomé ninguna cucaracha y nosotros yo le ponía estas cosas que no estaban de moda pero allá tenían que ponerse la boca y guantes y unos líquidos y entonces yo comenzaba a preguntar venga y las cucarachas que yo no las veo por aquí y contesta Cristina que es la moción y dice Cristina dice no no hemos visto la primera y después le dió de una manera y luego digo uy pudieron más bien y ahora escuchando que si lo de ellos que no hay 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 y claro ella le dió con los ojos pero es donde va a ver la raíz ese jugario que le dió una cucaracha si por la vida incluso la tertulia está allí no es para mojarlo de la tertulia para contar una historia que fue real que la cucaracha ni una cucaracha fue a ese museo de la tertulia y ahí se muere y nosotros la vamos la vamos sucificando la vamos poniendo allí con un símbolo que alguien empieza a ir muy alto y a veces en esos ejercicios la gente dice que no es apucinada pero ahí se lo hiciste como única cuando llegó aquí a Cali por ahí estaba el compañero que me lo contato y pues entre eso venía que era el museo y fue el museo y lo primero que quería ver de la cucaracha de la niña de la ciudad porque de todas maneras es un tipo que es muy visible es un tipo cariñoso pero él quiere hacer dinero después un mensaje muy sugestivo el video no es nada violento pero le dice entre al barrio al barrio el más peligroso de Colombia entre comillas eso es una cosa posiblemente dura la gente le molesta con eso pero en el fondo el video como está no tiene nada de violencia porque además lo pone entre comillas pero es para vender tiene cinco días y tiene cinco que no te visitas entonces yo hice uno contra no hay contra ese y no como para mejorar la cosa y le puse el video de otro video que tenemos detrás de cámaras con él y le pusimos si lo ve un barrio visible en Cali pero tenemos dos mil clientes y si pasa no alcanzamos a consumir ¿cierto? pero se hace el intento de mantener la memoria y ese para terminar este es un espacio del libro y que no va a ser el primero que veremos de las imágenes y le agradecemos en el alma y nos cansamos en el último calzón reiterativo y se fue una gente que aportó una fotografía y algunos no aportaron fotografías porque no tenían pero aportaron algún concepto y ustedes aquí con el solo de ser aquí recibiré el libro algunos han dado los que hice el libro otros los han regalado bueno porque también hay una discusión con ellos en la mesa lo podría sapear aquí y es que yo nosotros tenemos un proceso en el museo que todo es gratis porque la mayoría tiene precio no está en venta entonces tampoco podemos ver el libro en el museo esa no es nuestra nutricionalidad y en vez la discusión con ellos es una discusión sana llegamos a un acuerdo el libro vale 24.500 la impresión no más la impresión sin el árbitro la impresión no más entonces lo lanzamos le pegamos a la gente que es la fotografía y al resto la gente 15.000 pesitos llegamos a 15.000 para la gente si no ve para los de afuera y en otro lado el libro vale 60 50 60.000 entonces están viendo el ejemplo bueno y ahorita es para conseguir plata para hacer otro libro obviamente es importante aclarar eso pero lo que sí quiero decir es que no van a ir al museo a comprar el libro porque nosotros no vamos a ver libros esa no es la idea de nosotros y le agradecemos que a Daniel la verdad por todo el trabajo que la dicen pero es una posición que tenemos nosotros dentro de eso no quiere decir que nosotros no nos gusta la plata porque entonces como comemos pero el museo no se cobran ni la junta por si yo tampoco se cobran más bien porque decir que le van a cobrar la entrada ni lo van a cobrar esperemos que sigamos por hacer el proceso pero estamos pensando en hacer un museo pero este museo ya antes hemos trabajado hace un año y medio que se puso un femenino en la salsa y ese sí y ese sí le vamos a cobrar obviamente porque eso tiene que ser más cocido y el museo ahí paga por la entrada y más de otras actividades nosotros en su pedido que la vamos a vender a lo mejor iniciamos aquí en Sinoe y puede ser posible la estrategia que le coja con el libro la podemos invertir en el museo o en la hecha en el museo de la sancionilla de la placa es importante y es cierto un poco esa historia de la salsa porque la salsa es un ritmo que es una mezcla de los ritmos cuando ellos se aplican pero que los de Pony se apuntó uno el canzón el canzón el canzón el canzón la charana la charana obviamente las mujeres siempre han estado con el ritmo de la salsa y yo estaba en el museo en el que la salsa de la mujer había comenzado a sesión de Sella Cruz en el 90 con la orquesta femenina de salsa en can equivocado el sábado cuando ellos le dijeron venga la orquesta de mujeres y me manda a mí en el 508 la primera orquesta de salsa la charanca de un viejo y en el 508 y en el 32 la orquesta de la cabola y todavía está la cabola en Cuba ¿cierto? entonces la goberna tiene es papel y nosotros queremos recoger eso aquí está almeno que me salió a los hijos y conmigana que es una salsera 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 y conmigana con el primer vestido y con el primer par de zapatos y con el primer recogiendo para hacer el museo pequeñino de la salsa y ese sí vamos a ponerla en tal y creo que ese sí vamos a venir muchas gracias y bienvenidos y recogiendo chau 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 de que la gente saca 5, 10, 15 y lo vende en la calle. Amigos, 15 mil pesos es un buen precio, incluso para vendrirlos a un precio más alto de afuera. Bueno, yo creo que todos vamos a hacer negocios muy buenos, para que el 15 mil pesos lo pueden vendrirlos a un precio más alto de afuera. Bueno, yo creo que lo que hablábamos con este tipo es algo que siempre ha fascinado mucho este trabajo acá con mujeres, es que esta cercanía entre una individuidad muy personal, las historias de cada uno, es una cosa que compone el corazón de cada persona, y digamos que es una tesis que nos vamos a generar, es un puente, es un puente entre las personas que viven en sus experiencias y cómo los podemos hacer bien para que los se entiendan lo que esta pasando, lo que vamos a hacer es el puente entre la perspectiva interna y externa, sobre lo que esta pasando acá. También lo que yo quiero invitar a todos a tomar su vino, rupas abomas, ahi esta la barra abierta, obviamente están limitadísimos todos, y despues tenemos un puente, y despues tenemos un puente, y despues tenemos un puente, y nos tenemos un puente, y despues tenemos otra sorpresa, el hombre y yo, el rabo, su banda, y nos vamos a escuchar unas canciones, que sabes que han vivido, el sol de la loma, y las palmas como con más tiempo acá en el que se congeladas son fuente, entonces, bien fuera, no nos vamos a decir, el borde de la loma nada, es una canciones, el bluardo, el borde de la loma, ganamos, no tendremos un puente de la loma, se van a realizar la potencia de las las manos, y también hay que buscar con más ¿Cómo se llamaba el equipo de fútbol? Atlético Belén. Atlético Belén. Imagínense, ¿hace cuántos años? No, no, no. Esa cantidad de equipo, ¿no? Acuerdo de Polito Marta, mire. Atlético Belén, el primer equipo aquí en la comuna, mire. Vamos a hacernos acá afuera por la bulla, vamos a hacernos aquí. Y nuestra actriz me dice que usted es actriz, por aquí la están saludando en directo. Por aquí alguien me dijo, mire, ella es una linda actriz. Me dice Santa Patricia Ñáñez. ¡Qué bueno! Una gran actriz mexicana, la villana de muchas telenovelas, pero la que más recuerdo, Rosaura. Me dicen aquí. Un saludo, mira. Un saludo para Sandra, mira, Sandra, un saludo. Muy bien. Vamos a encargar aquí, con la vena de las malas. Vamos a ver acá. Vamos a encargar aquí con Polito, que nos va a cortar la historia. Bueno, entonces. Gracias al fútbol que comenzó en los años 52 hasta los 65 puntos. Bueno, jugadores, gracias a la labor que desarrolló, hay un pensionado. ¿Sí? ¿Están pensionado? ¿Y eso? Para el fútbol, jugaron a equipo mío y fueron a otras empresas donde hasta ahora están pensionados. Qué bueno, qué bueno. Y tengo a alguien también que ha montado en la arena para el barrio yo. Muy bueno, Polo. Además hay varias fotos de Polinar allí. Con el uniforme que usaba en esa época. Marta, no, esa pantaleta como corta, mire. Otras dos. Martita Gómez que ha sido. Marta que ha sido. Esa es la foto. Cerramos aquí con Don Polo. Felicitaciones. Le damos gracias a Dios por tenerlo aquí, Polito. Y bueno, gracias por esas fotos que usted va a recordar ahí. Era el arquero oficial del equipo. Usted era el arquero oficial. ¿Usted fue el entrenador? ¿No? Entrenador y... No me manda a ver eso ahora. La mayoría están gracias a bien pensionados. Sí, efectos. Pero... Acuerdos de música. Polo, Polo. Marta, ¿acuerdas de Polo? ¿Cuándo conoció Marta Polo? ¿Ah, de cuánto? Hace 35 años. ¿Cómo conoce Marta Inés con el Apolo? En los equipos de fútbol. En los equipos de fútbol que llegaban a este entorno. No había ningún edificio. Todo era una zona verde. El securo millo. Y ahí aparecen estos equipos como el de Belén. Y después llega Marta con el tema de esas canchas del lado del Coliseo del Pueblo. Entonces mire que una relación de años a través del deporte y la historia que dice Polo. Y muchos de mis compañeros se pensionan porque jugando fútbol van a otras empresas y llegaron allá y se quedaron. Aquí estamos ya aquí. Y usted Marta Inés Gómez, ¿cuándo llega a ser parte de ese proceso deportivo? ¡Hola! 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 No quedaron más Por la misión Por las ganas de la plata Que eran los millonarios En Perón Bueno, a varios equipos de Colombia Me dicen aquí Usan nuevos de Nueva Jersey A doña Ana, a doña Marta Gómez Y habla Ángela Gómez Me dicen, hola Marta Me alegra verle con ese ánimo de siempre Ángel Martica, devuélvales Saludos, Ángela Hola, la Uya no nos va a dejar hacer esta nota Vamos a abrir la nota ya Porque la gente está saludando de Estados Unidos A doña Marta Vamos polo, venga Ahora le hacemos la nota Ahora le hacemos la nota para que hablemos de la mina Es la historia de la mina A ver Marta Entonces un saludo para Ángela Anacona Que está allá en el Terce Pues sí me da mucha alegría De la tarde 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 Llegamos a la señora Ahí Mucho La tarde La tarde Muy bien Y don Polo Pues Que ya lo está diciendo Que logró ubicar jóvenes y personas En otros equipos Algunos compañeros Me presionaron Porque gracias al fútbol Llegaron algunas empresas Allí se quedaron Y eso lo forjó Polo Por el deporte ¿Cuándo arranca Polo Con la música? ¿Cuándo arranca Polo A ser parte De esos menúmanos Que de una u otra manera Contagiaron de alegría Si lo veis La comuna 20? La música Bueno Antes de eso Yo formé Todo el conjunto de música Que participamos En la emisora Granada En el barrio Granada Había emisora Granada En el barrio Granada ¿Sabes tu qué? Que llamaba Programación Córdoba Que tuvo un concurso ¿No? Que participamos nosotros Después participamos En el barrio Granada Y que era un conjunto Llamado Trópico Trópico Después formamos Un conjunto grande En el barrio Granada Con el señor Ejuele Sanchez Aquí un grupo grande Participamos en Aquí una foto Y también Mi hermano Que tuvimos En el barrio En el barrio En el barrio En el barrio Y que hubo Participaciones En el cruz Fernando Tocando Con Y grabamos Un disco 45 De la jornada Articulada Obita Y el otro En el momento Muy bien Empieza por ahí Y llega Hace uno de los melómanos Muy importante Que le haga En el año 80 Ya comenzó La música De la jornada En el año 80 De la jornada Ya En el año 80 La unidad Residencial Algorado Tengo que parar La pandemia Claro Pero bueno El polo Seguirá siendo Único Lo hemos dicho Está en el libro Gracias Polinar Gracias a Dios Por tenerlo aquí Con nosotros Y que bueno Poder compartir Con estas personas Que son gloria De la ladera Y que nos sentimos Feliz y orgullosos Por todo lo que han hecho Su labor tan importante Por aquí me dice Ángela Gracias Martica Me alegra verla a usted A Héctor Fabio David A Don Polo Y demás de mi comuna Aunque ya No he vivido allá Por fuera del país Que Dios los bendiga Cada día Un abrazo Marta El número telefónico Lo quiere tener Ángela Para Para que usted Pues aquí aproveche Este momento Listo 318 318 Ángela 603 603 68 68 62 62 Es el número telefónico Listo por pasar Ahí va por WhatsApp Con Marta Inés Gómez ¿Cuántos años estuvo Marta Con el tema de la cancha Pascualito? Más de 30 años 30 años Gracias a Marta Tuvimos un espacio Muy bueno Para la comuna Eso no es nuevo Eso por ejemplo Ahora mucho Porque allá Un cano Para terminar Todo Claro Ya no es lo mismo Lo primero Él no traje Para formar Eso allá Andrés Pascualito Sí Traje A un millón Sánchez Procibido La Riga del Valle ¿A quién? A Guillermo Sánchez Ah Después traje A Mau La Venturía Y hablamos Con la radio Para que Mujeran Una cancha Para el deporte Y me empapó Pues el dos Y yo ahora Último Todo Y moran A coger Unos de otros Ya Ay no es ahora La foto ahí La foto de Marta La selfie La selfie A ver qué pasa Si Marta Amplíela Amplíela La Marta La selfie Y ya estamos de moda Bueno Entonces que bueno Aquí Con estas dos Glorias de la heladera ¿Dónde? 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 Eso Con Marta Gómez Hemos acompañado Muchos procesos Marta Le debemos mucho Le debemos a Polo Le debemos a tantas personas En esta loma Y viene a hacer un reconocimiento En vida Los reconocimientos Se deben hacer en vida En el momento Eso Ya uno después de partir Pues queda el recuerdo A ustedes les agradecemos Siempre lo diré Marta me buscaba Necesito ya De sonido Que vamos a hacer una minga Vamos a hacer una olla Vamos a sacar piedras Y ya nos íbamos Domingos enteros A darle duro Al tema de la cancha Y Marta Con ella Logramos un posicionamiento Muy importante Ojalá logremos Volver A recuperar A Pascualito Para lo que están pidiendo Los jóvenes Faltan espacio En la comuna Pues ahí tenemos Muy cerca Que podemos Trabajarle Dejaron deteriorar Dejaron fue deteriorar El espacio Dejaron fue deteriorar el espacio En el camino Dejaron 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 Ah y más adelante Sí Ah ya se hizo Hice otra Y al igual Había un árbol Que le decían Estaban quemados Ah Hice otra Donde venden Esta cacharrería Fuera de la galería Ah ya Hice otra cancha Ah ya había otra cancha ¿Verdad? Ah ya hice dos Imagínate Acá Atrás de Donde Está Esta ¿Cómo se llama? Hice ahí Atrás de De la galería Hice otra cancha Dejaron Y por ahí Era un mino Dejaron Puras minas Hice otra cancha Y después Terminó Cuando Antonio Ya Se movió En una casa Y se ve Más Más Para el partido Y ya estaba Desde esa época Se ha pensado En el fútbol En el deporte Como una oportunidad Hoy ya tiene Muy pocos espacios Tenemos el polideportivo Tenemos algunas canchas En la parte alta La parte baja Logramos con la empresa privada Es del parque Y la alcaldía Con la Secretaría del Deporte Del parque recreativo La arqueta Pero la verdad La verdad A mayor población Mayor necesidad Para hacer deporte Para hacer recreación Salud mental Y la salud mental Es el esparcimiento Es el espacio Ese hacinamiento También nos ha llevado A tener problemas De convivencia ¿No? ¿No? ¿Cómo fue espacio? ¿Cómo fue espacio? Y para Marta Se dedicó a caminar Ahora Liliana Un saludo para ti Desde Panamá Para la Comuna 20 Si no es Cali, Colombia ¿Te acuerdas de Don Polo? Liliana Mira, aquí está Don Polo Una eminencia Digo yo Siempre Qué bueno tenerlo Marta Gómez Si la conociste Con el tema del deporte Y la verdad Es que ojalá Pudiéramos Tener dirigentes Como ellos Que pensaron en los demás Y que eso realmente Se repercute En bienestar de todos Marta Se ha vuelto caminante La vemos cada ocho días Mandándome fotos ¿Qué te falta por conocer? Te has metido Todas montañas Pico de Loro Te he visto Villa Carmelo Te he visto En Los Quebradas ¿Qué te falta por conocer? Aquí en Los Parallones Me da el gusto Recorrer todos los parrines ¿Nunca te has perdido Marta? Nunca Afortunadamente Porque hay personas Que se han extravido En Los Parallones Por ejemplo Hace dos años Me gradué Como un día turístico Y trabajo En ese momento Con una empresa Que se llama Pico de Loro Contrónima Como un día Un día de naturaleza Pues yo no hago Ruta de alta montaje Sí participo en ellas Pero con Pues con Un lugar especializado Si usted me dice hoy Camine en Olvito A conocer ¿Cuál sería el sitio Más bonito Que usted podría Referenciar hoy De todas esas montañas Que he recorrido? Pues a ver Un lugar Espectacular También por ejemplo En Villa Carmelo En Villa Carmelo En Villa Carmelo Hay más de 25 cascadas Hay cerneros Por todas partes Que nos comunican Que nos comunican Entre 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 El gollo En Villa Carmelo Hasta Llevar a Peñatlán Yo si veo hoy Derecho a Peñatlán O sea Cuando se fían las minas Todos los caminos Todos los caminos Diga si tú lo es En el año 48 Cogemos A través Del Del Cementerio Que era el charco El En el momento No recuerdo El nombre El charco Nos fuimos Toda la orilla De Peñatlajo Recuberándolo Hasta que llegamos A lo que llaman Ahora la reforma Si Eso Eso era Era Como le llaman Sin Sin Decuberar ¿No? Si Eso era Maligoso Que había Un animalito suave De la A lo que llaman Que No a donde en ese entonces bueno si no tengo la respuesta muy bueno Marta te felicito y bueno a seguir recorriendo jaladera de esa montaña a mi me encanta la fotografía la naturaleza la más ilusión a mi me encanta yo voy a hacer un recorrido con la cámara tomo fotos de la ciudad tomo fotos de los guatines ver unas mariposas de diferentes colores muy bonitas ver las gacharacas una cantidad de animalitos que están allí libres ahí y que los podemos disfrutar ardillas una cantidad y la verdad es que eso es un regalo de Dios tenemos un paraíso teníamos un paraíso porque los hemos acabado la época cuando yo me encantaba es una mariposa llamar los libros de mariposas de mariposas ¿no? de mariposas bueno a los dos muchas gracias Pablo Martica Gómez no a mí también me encanta ¿no? y quedó bonito ojalá podamos tener una buena memoria vendrá otra oportunidad más libros más fotos poder seguir contando la historia a través de la fotografía claro David ya lo marcamos Polito ya le marcamos el libro ya le marcamos claro que sí claro al nombre de la historia con la Polinaria entonces vamos vamos a continuar para que haya una señora que trajemos la señora de las minas para que hagamos la nota con ella la que está con David la mina vamos a hacer la nota ahí está David Polo Polo mira David bueno vamos a continuar antes de cerrar esta Facebook ahí bien pueda bien pueda siga tranquila porque estamos hablando de este libro hablando de la historia de la Comuna 20 y nos llama la atención porque me dice David que usted es la hija de uno de los que fueron dueños de alguna mina aquí en la comuna buena tarde su nombre es Flor Díaz a ver doña Flor ¿quién era su papá? ¿cómo llegan ustedes aquí? ¿y cómo se llamaba la mina que teníamos aquí en la Comuna 29? pero mi papá pero mi papá cuando llegó desde el año 30 yo realmente fue de los primeros puntadores porque por eso quedamos la casa en la parte baja ya después apareció mi mamá se casó con mi mamá y ya no fue siendo el año 30 y ya empezó haciendo la bueno la excavación de la mina esa mina le colocó el hombre El Diamante El Diamante ¿de dónde salió el nombre El Diamante? Ustedes ya saben por la foto porque está Juliana está filtrando y la gente lo está viendo en Panamá lo está viendo en Estados Unidos y la verdad es que podemos hacer una nota y delante de la escuche se puso una historia muy bonita no lo sé eso sí pero le colocan El Diamante ¿dónde era la mina? ¿dónde era? en la mina en la parte alta por los lados de San Francisco ah ¿ustedes son los de San Francisco? por la quebrada Isabel Pérez que había una salida en estos días estuvimos andando un recorrido por la quebrada y ya se ha asentado la tierra y hay un orificio muy pequeño y nos dicen que por ahí se acaban Jardón entonces esa fue la mina por que haré mi papá Antonio Díaz Antonio Díaz la casa original de ustedes entonces ¿dónde era la nave? está en la nave está en la nave allí ¿sigo viviendo? había Socavón donde está la estación de gasolina me dicen que ahí había una entrada a las minas ah allá había otra mina ¿no está en el papel yo a los papás a la mina nunca? no me llamaron a llorar cuando ya fui creciendo mi compañero salió de la mina y esa es parte de las fotos que también usted logró aportar y tiene fotografía ¿no? que logró aportar para esta esta bella causa el tema del libro La Menoría Historia la felicitamos muchos éxitos muchas gracias por compartir y en verdad un saludo para la gente que nos está viendo ella hace parte de la historia de Siloé de su familia la mina la mina que sale por San Francisco de la quebrada Isabel Pérez hoy encontramos a la hija de quien era propietario en ese entonces y quien en muchos años dio trabajo dio empleabilidad pero sobre todo marcó un hito con el tema de la mina en la Comuna 20 muchas gracias y felicitaciones muy bien esas son las historias reales las que nos gusta contar estoy cerrando este Facebook ya en verdad muy agradecido con Dios muy agradecido con todas y con todos estoy dedicado en el segundo salón estoy retirado aquí también quienes están participando de este evento aquí tengo arroz el arroz que retiraron a los recién casados hemos logrado estampar algunas camisetas vamos a mirarlas miren esta camiseta por ejemplo dice la que ustedes la observen yo amo a Siloé memoria e identidad entonces digamos que aquí también se está haciendo estampado de camisetas y esta es la información que tenemos de primera mano desde el parque recreativo y cultural La Orqueta para el planeta entero desde Siloé Cali Colombia quiero agradecer a la gente que como siempre escribe nos hace comentarios el video queda allí para que ustedes lo compartan porque puedan hablar un poquito de la memoria de la Comuna 20 de lo que es Siloé más allá del imaginario que todos somos agresivos somos violentos somos bandidos ustedes han escuchado y han visto versiones de que realmente tenemos alguna problemática social pero Siloé resisten porque en Siloé está la gente humilde en Siloé está la gente laboriosa en Siloé hay problemas económicos sociales de fondo que nos han generado muchos conflictos durante años de historia pero en Siloé seguimos creyendo que habrá un mejor mañana que habrá una esperanza y ojalá todo Colombia en todo este planeta podamos realmente sentir que nuestros gobernantes que las personas que están allí y que nosotros podamos realmente salir adelante de todas estas crisis a las que nos ha llevado una pandemia de todas estas crisis a las que nos ha llevado una politiquería y todas estas crisis a las que nos ha llevado pues el desfisbarro y el acabar con el erario público que es lo más delicado y sobre todo pues con todas las necesidades que tiene la gente en la gareja voy a colocarme tapabocas para ver que hay una presentación ahorita antes de cerrar el Facebook Live voy a tratar de mostrarle esa presentación es Almeida y el grupo son de la luna que se han venido a vincular hoy a este evento entonces vamos a mostrarle antes de cerrar gracias a ustedes y a todas y a todos y a los carlos a la gente de la sirena a la gente de Liliana y a toda la gente que siempre está con nosotros mil y mil gracias y a las vives loco y el grupo el grupo en la tia que también se quita se puede menos los aras y que se pueda pagar al rey del barrio del barrio entonces ... te voy mucha románt te voy te voy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo especial ¿Cuántas camisetas? ¿Cuántas más o menos está para hoy? ¡Como 50! La gente está trabajando la camiseta con un bonito memoria y identidad si lo ve y otras otras camisetas para la gente Entonces yo voy bajando por este lado voy con estos chalecos camisetas para los niños que ya se ven un poco de grana y queremos pues una vez más agradecerles a todas y a todos ustedes quienes han estado aquí con nosotros en este Facebook Live ¡Feliz tarde para todas y para todos! Héctor Fabio Espina, Televeli, Televisión Comunitaria Este es nuestro Parque Recreativo y Cultural La Orqueta en Silevé, la convivencia el respeto, la tolerancia y la cultura aquí hay espacio para el deporte para la recreación aquí hay espacio para que la gente se venga a divertir para que nuestras niñas y niños tengan un espacio distinto un buen espacio para el deporte y la recreación ¡Feliz tarde para todas y para todos! ¡Muy gracias por acompañarnos en esta transmisión!